Señor, te quiera Señor, te quiera Cristo, te quiera Cristo, te quiera Señor, 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 y en la tierra máis hombres que ama Señor, por tu inmensa La gloria te alabamos, te bendecimos y te adoramos, te glorificamos y te damos gracia, Señor, Dios rey y serpías y a un Padre todo poderoso. Y único es un reino, Señor Cordero de Dios, Señor Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quita los pecados del mundo, tú que quita los pecados del mundo, ¡Suscríbete al canal! 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 Y que habló por los profetas, y en la iglesia que hay, una santa católica y apotólica, reconocemos solo bautismo, parar perdón de los pecados, y esperamos la resurrección. Vamos, Pai, de la glía, de un doncio duro. Amén. 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 El Señor, Dios del Universo, lleno está el cielo y tierra, de tu gloria, osana en el cielo, osana en el cielo, bendito es el que viene y en el nombre del Señor. Bendito es el que viene y en el nombre del Señor. Bendito es el que viene y en el nombre del Señor, bendito es el que viene y en el nombre del Señor, bendito es el que viene y en el nombre del Señor, y en el nombre del Señor, Y así como María, la Virgen Madre de Dios, 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 que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que está en los cielos, venga a nosotros, oh tu reino. Y hágase tu voluntad, si en la tierra, como en el cielo, que está en los cielos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.